Nodal aparece junto a Johnny Depp y fans se impresionan por el parecido. El icónico look de Christian Nodal ha llamado mucho la atención a lo largo de su carrera, pues muchos aseguran que su estilo es idéntico al del actor estadounidense Johnny Depp. Y parece que no se equivocaban, pues el intérprete conoció al protagonista de Piratas del Caribe y hasta se tomaron una foto juntos en la que se puede ver que son idénticos. El cantante de música regional ha cambiado varias veces de estilo. Cuando inició su carrera, predominaban los sombreros, las camisas abotonadas y los pantalones astre. Tiempo después, tomó un look más street style, se rapó el cabello y lo pintó de colores. Pero su apariencia actual es la que más tiempo ha mantenido y precisamente ese es el que hacen que digan que se parece a Johnny. Mediante su cuenta de Instagram, Christian Nodal compartió una serie de fotos junto a Depp. En la instantánea, aparece el actor abrazando a Nodal, mientras ambos ven a la cámara. En una segunda imagen se muestran charlando. Al parecer, los famosos acababan de ser presentados. Y en una tercera fotografía, Johnny tiene su mano sobre el hombro del intérprete, mientras ambos sonríen. Lo que puede demostrar que ya hasta hay cierta confianza. Nodal viste un pantalón beige y una playera en el mismo color, con unas botas y por supuesto sin dejar de resaltar sus elegantes joyas en el cuello y en la muñeca. Por su parte, Depp habría estado filmando alguna película, pues tiene puesto un pantalón manchado de pintura, igual que sus zapatos. Además, al fondo se puede ver un camper de grabación. El artista mexicano se presentó hace unos días en el concierto por el 30 aniversario de la trayectoria musical del tenor Andrea Bocelli. El concierto fue llevado a cabo en Italia, por lo que es probable que Nodal siga en aquel país, mientras que es probable que Johnny esté trabajando en algún nuevo proyecto cinematográfico. No sorprendería que en un futuro Nodal y Depp tuvieran un proyecto juntos, pues el cantante mexicano se ha vuelto muy exitoso en el último año. Incluso su fama aumentó después de una serie de conciertos ofrecidos en Europa este mes, lo que le ha valido codearse con grandes celebridades, no solo del ámbito musical, del cine y del deporte. Cristian Jesús González Nodal, nacido en Caborca el 11 de enero de 1999, es un músico, cantante y compositor mexicano. Nacido y criado en Sonora, es conocido principalmente por popularizar el mariacheño, un género de fusión entre la música mariachi y norteña. Pero cuéntanos tú qué opinas, ¿sí se parecen? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa.